Hello my loves, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Ale, por si tú eres nuevo. En el video de hoy estoy así como en estas pintas tan inmundas, lo siento por eso, pero realmente es que no necesito tener ni tanto maquillaje, ni estar tan pulida, ni tan perfecta para el video que vamos a tener el día de hoy. Hoy habemos alisado el cabello. Sé que a muchísimos y muchísimas les encantan estos videos porque probamos nuevos productos para alisar el cabello. La forma básicamente como yo hago estos videos es en dos partes. Primero hacemos la picación y dejamos listo una parte y la segunda parte es como el resultado como tal. Es decir, ya después de haberlo retirado, de no secarlo ni plancharlo, sino dejarlo al aire libre a ver cómo queda. Y el producto para alisar que tengo el día de hoy es la cera fría capilar. La verdad es que yo tenía bastante tiempo que quería probar este producto. Es un tratamiento alisador en dos pasos, un pretratamiento que es básicamente un shampoo sin sal y el segundo paso que es como tal el alisador de cabello. Ahora, ¿qué nos promete este producto? Básicamente alisa, hidrata y devuelve la queratina al cabello, que es básicamente lo que todas las que tenemos problemas en el cabello de frizz, esponjosidad, cabello muy rebelde, muy reseco, necesitamos en la vida. Aquí como me ves, tengo el cabello lavado y seco al 100%. Solo me lo lavé con este producto porque así es como indica, solamente hay que lavárselo con esto. Lo cual es un poco complicado porque eso es un shampoo sin sal y honestamente no hace espuma y uno no siente que se está lavando, pero deja el cabello muy muy limpio. Y así ya estoy lista para el siguiente paso que es ya como tal el alisado. Lo que hay que hacer es básicamente primero colocar mechón por mechón el producto. Entonces me voy a colocar en modo alisado y empecemos de una vez con este video. Ahora sí llegué aquí en modo alisado de cabello, guantes, tapabocas, porque la verdad es que no sé si este producto me va a irritar la garganta, la nariz, los ojos. Entonces la verdad es mejor prevenir. La verdad es que a veces estos productos son bastante irritantes, fuertes, tienen un olor bastante fuerte, entonces es importante tener precaución. Aquí tengo aire directo hacia mí para que no vaya a ser demasiado dramático, para que no vaya a llorar aquí un montón, para que no me haga tanto daño. Y tengo todo como muy abierto, muy espacioso, que haya flujo de aire, eso es súper importante, pues para que no te vayas a ahogar con el olor. De pronto por eso van a escuchar algunos ruidos extraños, y es básicamente porque pues todo está como muy abierto acá para que no me vaya a hacer daño. Lo que voy a hacer aquí básicamente es aplicar el producto. Yo me concentro más que todo en esta zona de aquí para arriba, no tanto en las puntas, porque la verdad es que a mí no me gusta alisar tanto las puntas, porque queda como muy flechudo, y a mí honestamente no me gusta ese efecto, entonces yo lo concentro más que todo de aquí para arriba. De igual manera en las puntas cae, porque pues al peinarlo él va a caer, ¿no? Pero pues no me concentro más que todo en la punta, sino en la base del cabello. Este es el producto, es de color azulito celeste, y sí, tiene un olor un poquito fuerte, pero vamos a ver como cuando lo aplique y como que se dispersa en el aire, vamos a poder saber si es muy fuerte o no. Esta parte del tratamiento no tiene mucha ciencia de solo aplicar el producto, solo eso, no es más. Con dejarlo bien empapadito es más que suficiente, no tenemos que abusarnos. Es un producto como una cremita, no es tan aguado, lo cual es muy bueno porque para la aplicación es mucho más fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora sigue la parte que a mí más me da súper pereza, como que la que más me caga, que es el alaciado, o sea, el planchado. Porque hay que hacerlo al menos unas 10 veces por cada mechón y termina uno de las manos bastante, bastante cansado. No grabé todo el proceso de secado del cabello con el secador porque honestamente es muy demorado secar este tipo de productos. O sea, puede tardar uno una hora, una hora y media y la verdad es que es muchísimo tiempo y la verdad no los quería aburrir con eso. Es muy simple, simplemente te secas y te dejas así bien, bien seco y eso es todo. Ya sé que no hay que girar el cabello y no hay que hacer lo que estoy haciendo, pero la verdad es que para mí es mucho más cómodo así y lo siento. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien aquí ya después de 500 años de estarme planchando cada mechoncito muy delgadito 10 veces. He terminado, así es como me ha quedado. La verdad es que se siente el cabello pesado, se siente bastante pesado porque pues obviamente ahí está todavía la crema, ¿no? O sea, lo que hicimos fue sellarla, sellar la crema en el cabello, entonces se siente como, si ves, como pesado, como, ¿entiendes? Recuerda que igual este es el primer paso, el siguiente paso es esperar 3 días, 6, 3 días y luego lavarlo y ya ver los resultados finales. Así que el siguiente video que suba es básicamente los resultados ya finales de esta cera fría. Igual yo siempre dejo el link de ese video aquí abajito en los comentarios. Y como puedes ver ya lo que es la irritación, la lloradera y como el dolor de garganta, ya realmente no lo tengo, ya se me fue. Eso más que todo se da es cuando uno se está secando el pelo. Como el producto está ahí como colocado, mojado, húmedo y tú al secarlo él sale así por todos lados y pues claro, termina uno como chupándoselo, por así decirlo. Entonces la verdad, el uso del tapabocas y tener un ventilador frente a ti, súper, pero súper importante. Ahora, un tema que quiero tocar y es la temperatura de la plancha. La temperatura debe ser más o menos entre 350 y 400 grados. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es sellar, meter el producto dentro de la hebra capilar. Entonces debe estar a una muy, muy buena temperatura para que se selle bien. Pero por favor no vayas a abusar de la plancha y a alisar más de lo que deberías o más veces porque realmente es que esto no va a hacer ninguna diferencia y sí vas a quemar tu cabello. Entonces que tú pases por cada mechoncito de 10 a máximo 15 veces es más que suficiente. Hay que tener en cuenta que la plancha está a una temperatura muy alta y si tú te demoras en pasártela y te la dejas ahí, te puedes de verdad quemar el cabello. Y la verdad es que comprando estos kits así para uno hacérselo en casa, pues mira, solamente me gasté hasta acá. Solamente me gasté esta cantidad de producto para hacerme el alisado que estoy segura que me va a durar alrededor de 5 meses. Y la verdad es que estos kits no son tan, tan costosos y viene con el pre-shampoo que puedes seguir usándolo de aquí en adelante todas las veces que te laves el cabello. Creo que ya dije todo lo que quería decir. De todas maneras, si hay alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia aquí abajo en los comentarios estoy leyendo. Y por supuesto, si te ha gustado este video, no olvides dejar like, suscribirte y compartir para que podamos mostrarle a todo el mundo cómo es que en este canal todas nos alisamos el cabello. Y no olvides volver a pasarte dentro de unos días porque va a estar el link en la parte de abajo en los comentarios del siguiente video que ya es el final. Sí, me faltó algo por decir. Aquí abajo en la cajita de información voy a dejar el link directo de compra de este producto por si estás interesada en utilizarlo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Te envío un beso muy, muy grande. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.